Uno de los cónyuges era meticuloso con la forma en que doblaba la ropa, mientras que el otro prefería un enfoque más relajado. Esto llevaba a discusiones constantes sobre el método de doblado adecuado. Imagina a una persona que simplemente no puede vivir sin pizza y quiere que se sirva en todas las comidas. Esto podría causar problemas significativos para alguien que busca una dieta más equilibrada. Si ambos cónyuges son fanáticos de programas diferentes y están en guerra por el control remoto, esto podría crear un ambiente tenso en el hogar. Deberían ver las noticias, un programa de cocina o una serie de crímenes durante la cena. Estas disputas pueden parecer triviales, pero pueden afectar la armonía del hogar. La dirección en que se coloca el papel higiénico puede ser motivo de discusión. Algunos lo prefieren hacia adelante, otros hacia atrás, y esto puede generar conflictos absurdos. Si uno de los cónyuges ronca muy fuerte y el otro no puede dormir debido a esto, podría llevar a noches sin dormir y tensiones en la relación. Algunas personas son amantes de los gatos y otras de los perros. Las diferencias en la preferencia de mascotas pueden llevar a desacuerdos absurdos. El debate sobre si se debe apretar el tubo de pasta de dientes desde el medio o desde abajo podría parecer trivial, pero para algunas parejas esto se convierte en una fuente constante de conflicto. El control de la temperatura en la casa puede ser motivo de discusión constante, especialmente si uno prefiere el calor y el otro el frío. Algunas personas prefieren lavar los platos antes de ponerlos en el lavavajillas, mientras que otras confían plenamente en que el lavavajillas hará el trabajo. Esta diferencia de opinión podría causar conflictos. La textura perfecta de las tostadas puede ser una fuente de conflicto si uno las prefiere ligeramente doradas y el otro las prefiere bien tostadas. La música en el automóvil puede ser una cuestión importante. Si ambos tienen gustos musicales muy diferentes, esto podría dar lugar a disputas sobre quién controla la música durante los viajes.